Fueron parte de nuestra realidad constante por más de año y medio. Las mascarillas tuvieron un protagonismo nunca antes especulado, pero que con el tiempo disminuyó. Aunque en estos últimos días, su uso se está viendo cada vez más incrementado por las enfermedades respiratorias. Tanto así, que es obligatorio en los establecimientos educacionales. Desde el área de transporte, recomiendan su uso. Sí, nosotros recomendamos el uso de mascarilla, toda vez que dentro de los buses es un espacio bastante acotado. Y nunca está de más prevenir. El presidente Boric nos ha pedido una colaboración general a todos, todas, en la comunidad, por supuesto, a los servicios públicos también. Y de esa manera vemos que, bueno, la mascarilla es una excelente herramienta para prevenir contagios. Y si nos puede ayudar ahora, por supuesto, está totalmente recomendada. Pero, ¿su uso debiera ser obligatorio en el transporte público? Desde la Secretaría Regional, descartan la idea hasta el momento. Históricamente ha sido a criterio de las personas. Digamos, el uso de las mascarillas es algo novedoso dentro de nuestra idiosincrasia. Se instaló con la pandemia. Pero estamos observantes de lo que se puede ir evaluando en los distintos servicios. Por supuesto, la información científica siempre va primero y después viene la política pública. Ese es el ideal. Así es que vamos a estar observantes de nuevos hallazgos, evidencias. Hasta ahora no hay una evidencia concreta de que el transporte público sea un lugar más inseguro que otros. De cualquier forma, el llamado es a la prevención de estas enfermedades. Y uno de los mejores métodos para evitarlo es con el uso de mascarilla, evitando las aglomeraciones y con un lavado constante de manos. Enseñ Burgos. Esp Howard! Esp н Notice... Esp !